Geraldine Bazán fue una de las famosas que ingresó el pasado 13 de marzo a la casa de los famosos cuatro, tras más de dos meses de haber iniciado el reality show de Telemundo. Desde su llegada al polémico programa ha dado de que hablar tras sus inesperadas acciones, como el baño que tomó al mismo tiempo con Rodrigo Rome, Clovis Nienó y La Divaza. La actriz aceptó enjabonar solamente al youtuber venezolano, pues con los mexicanos no tuvo ningún contacto. Esto provocó que varias mujeres de la mansión la criticaran. Ahora bien, en un momento más reflexivo y conmovedor, la villana de Tierra de Pasiones se dirigió al público mientras se encontraba sola en la fogata y comenzó a repasar lo que ha vivido en 15 días de haber ingresado al programa de telerrealidad. Llevo 15 días en la casa y la verdad, jamás imaginé que la experiencia fuera así, dijo en principio. Han pasado como muchas cosas. Yo soy muy sensible, muy chillona y llorona. Bien me decían el día que entramos y queríamos compartir la pizza, me decían, no, no guárdala, ya vas a ver. Y después ver las peleas reales que hay por la comida, lo que se pueden llegar a decir, a gritar. De verdad que esta experiencia va mucho más allá de lo que haya podido vivir en cualquier otro proyecto de trabajo y en la vida, expresó mientras se quebró su voz y soltó varias lágrimas. A pesar de considerar una experiencia laboral bastante particular, ya que durante toda su carrera se ha enfocado en hacer telenovelas, películas y más, Geraldine Bazán agradeció haber entrado a la casa de los famosos cuatro, me gusta. Estoy aprendiendo como mucho de mí misma, del tener tolerancia, del tener paciencia. Por su parte los internautas se mostraron empáticos con la actriz mexicana y le desearon lo mejor mientras conviven con 13 personas en la mansión sin tener contacto con el exterior. Los usuarios aseguran que la personalidad de Geraldine Bazán es muy distinta a las de los concursantes del Dialety, específicamente a la de Maripilli Rivera, quien en los últimos días ha sido muy cuestionada en redes sociales por usar un lenguaje despectivo y ofensivo con varios de sus compañeros en la casa. Qué tristeza, ya también educada y amable, pero eso de estar conviviendo con Maripilli todo lo contrario a ella en personalidad a cualquiera deprime cara llorando. Fuerza Geraldine cara sonriente levantando las dos manos, que Geraldine se me hace tan educada, pobre chava neta. Pobres de barrios que están ahí adentro, Geraldine tiene educación y tiene que sentirse mal, no es fácil lidiar con personas que no tienen educación, comentaron en Instagram.